Hoy en Descargándolo aprenderemos a cómo poder descargar e instalar el mejor programa para poder hacer streaming en vivo ya sea en Facebook, Youtube, Twitch y mucho más. ¡Comencemos! Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este tutorial vamos a aprender a cómo poder descargar e instalar el software StreamApps OBS uno de los mejores programas para poder hacer streaming en vivo ya sea en Facebook, Youtube, Twitch y mucho más. Y lo mejor que es completamente gratis y está disponible en todo el mundo. Es uno de los mejores programas utilizados por muchas personas para poder hacer streaming de videojuegos, tutoriales y mucho más. Además vamos a poder obtener donaciones por parte de nuestros seguidores. Así que sin más que decir, ¡comencemos con este nuevo video! Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es desplazarnos por aquí en la descripción de este video donde te estaré colocando el link de la página oficial de StreamLabs.com para que de esta manera podamos descargar el instalador completamente gratis. Ok, una vez que nos encontremos ya dentro de su página web vamos a presionar por aquí en Descargar Beta StreamLabs OBS y de esta manera es como va a empezar a descargar el instalador. Ok, una vez ya terminado de descargar voy a mover esta ventana por aquí y voy a arrastrar el instalador hacia mi escritorio. Minimizamos esta ventana, luego damos clic derecho al instalador y ejecutamos como administrador. Después en esta ventana aceptamos los términos y licencias y presionamos por aquí en Instalar. De esta manera es como va a empezar a instalar el StreamLabs OBS. Listo, una vez finalizado presionamos por aquí en Terminar y se va a ejecutar automáticamente el software StreamLabs OBS. Ok, una vez dentro vamos a presionar por aquí en Login para poder iniciar sesión. Lo podemos hacer mediante nuestra cuenta de Twitch, YouTube o mediante Mixer. En esta ocasión lo voy a hacer mediante la plataforma de YouTube. Así que seleccionamos, después básicamente tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de YouTube. Colocamos por aquí nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Después presionamos en Siguiente y luego presionamos por aquí en Permitir. De esta manera es como nos va a mostrar el Dashboard del StreamLabs y básicamente lo primero que vamos a hacer es desplazarnos por aquí en la parte superior para poder cambiarlo al idioma español. Una vez hecho eso, ya vamos a poder ver todas las funciones del panel de control que ofrece StreamLabs. Por ejemplo, por aquí en la parte superior nos muestra la cantidad de donaciones, después nos muestra los ingresos por parte de las donaciones, nuestros suscriptores, nuestros miembros, el Super Chat y los ingresos que tenemos por parte del Super Chat. Por otro lado podemos observar por aquí algunas opciones muy interesantes como la opción de mis donaciones, los miembros, la cantidad de accesos compartidos, la configuración de la API y la configuración de las donaciones. Esto es muy importante para poder asociar nuestra cuenta de Paypal o una tarjeta de crédito o cualquiera de las opciones que tenemos por aquí en la parte inferior para que de esta manera podamos recoger las donaciones que nos hayan enviado a nuestros espectadores. Del mismo modo en configuración de la cuenta, podemos hacer la combinación con múltiples plataformas, entre ellos Twitch, Mixer, Facebook y Periscope. Algo muy interesante que nos ofrece Streamlabs OBS es que si presionas por aquí en temas vas a poder observar todos estos overlays que vas a poder utilizarlos completamente gratis en tus transmisiones. Por ejemplo voy a seleccionar este que está por aquí y luego básicamente tienes que presionar aquí en instalar overlay. Y de esta manera como puedes ver ya tenemos este overlay completamente gratis para poder utilizarlo en nuestras transmisiones. Ya por aquí podemos colocar nuestra cámara, el último donador, nuestro último seguidor y el chat para nuestros seguidores. Recuerda que todas estas opciones vas a poder modificarlos aquí en la opción de fuentes. Sin lugar a dudas, Streamlabs es un software muy interesante que nos va a permitir hacer transmisiones en vivo a través de YouTube, Twitch, Facebook, Mixer y Periscope. Recuerden chicos que en el próximo video tutorial estaremos aprendiendo cómo poder hacer transmisiones en vivo con Streamlabs OBS a cualquier plataforma multimedia. Bueno chicos hasta aquí este nuevo video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si fue así no olvides apoyarnos con un like suscríbete a nuestro nuevo canal y tampoco no olvides activar la campanita de notificaciones para que deshacese el primero en ver nuestro próximo video. Y los saludos de esta semana son para Sebas Gamer Isabela Fan2 Aarón Pérez Emanuel Ging Mikey Carr Carlos CR Ricardo Platt Mini Espartán Sai Murillo Y Erwin Recuerden chicos que si quieren aparecer en los próximos saludos lo que tienen que hacer es aparecer en los 10 primeros comentarios del próximo video tutorial y por supuesto estar suscrito a este canal Eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video Adiós